Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les quiero compartir este diseño especial para este Día de las Madres. Bueno, es como más inspirado para ellas o cualquier otro que así, ¿verdad? Y pues bueno, aquí como pueden ver, yo ya comencé, ya tenía mis tips pegados, mi hoja preparada y ya apliqué la primera capa de Protein Go y ahora aplico la segunda capa según como vaya trabajando en cada dedo. Antes de comenzar voy a estar aplicando una capita de acrílico cristal para proteger la uña porque como vieron voy a estar aplicando acrílico en color amarillo y un acrílico con glitter. Bueno, es una mezcla que yo hice. Este, y pues bueno, para protegerlas que no se nos vayan a pigmentar, ¿verdad? Voy a estar utilizando este acrílico, esta es la mezcla que tiene glitter, que les había dicho, es una mezclita que yo hice y la voy a estar aplicando en el dedo anular. Esta la hice, le puse arena, tiene crispies amarillos holográficos, unos rombos también amarillos holográficos y tiene glitter súper, súper finito en color amarillo y en color dorado. Esos glitter los compré en Republic Nails, están muy, muy bonitos, están súper, súper finitos, brillan muy padre. Bueno, por si les gustan, ahí los conseguí, ¿verdad? Y pues bueno, ya que hice toda la uña, el anular con esa mezclita, pues ahora voy a pasar a los demás dedos y los voy a estar haciendo con un acrílico en color amarillo. Este, la verdad no recuerdo el nombre, pero bueno, cualquier acrílico en color amarillo no tiene nada de decoración. Y bueno, eso lo voy a estar aplicando en el resto de las uñas. Gracias. Una vez que realicé mis uñas con el acrílico de color y la mezclita que les mostré, vamos a encapsular con acrílico cristal. Para enseguida, limar y pulir como normalmente lo hacemos. Y bien, una vez ya limadas y pulidas las uñas, las vamos a limpiar muy, muy bien y vamos a comenzar a realizar nuestro 3D. Vamos a hacer unas flores súper, súper sencillas, pero la verdad que me han gustado mucho cómo se ven. Lucen muy bonitas y son bien fáciles de hacer. Como pudieron ver, tomé una perlita en color coral. Esa mezcla también yo la hice, pero la verdad no recuerdo bien qué me puse. Si me acuerdo, luego les digo cómo la hice, por si me gustó, ¿verdad? Y bueno, tomé una perlita, la planeé para que se hiciera como un circulito y en el centro comencé a picarle, por así decirlo. Bueno, para hacer como un orificio. Y enseguida tomo otra perlita y la pongo en el centro de la anterior que hicimos. Y vuelvo a realizar como un hoyito y vuelvo a tomar otra perlita y la pongo en el centro de la anterior. Sí, vamos a hacer como tres donitas, como quien dice, ¿verdad? En la última perlita que vamos a poner, la tercera, solamente la vamos a picar muy poquitito para que se vea como que es el centro de la flor. Más bien son como botones, como botoncitos de rosa, ¿verdad? Está súper, súper fáciles de hacer, como ya lo pudieron ver. Este, y la verdad que lucen muy, muy bonitas, me gustaron mucho. Este, y bueno, voy a hacer otras iguales de otros colores. Ahora voy a estar aplicando esta en colores como beige, pero se ve como a la vez como amarito, no sé. Está muy bonito este también. Bien, y pues es el mismo procedimiento, pongo la perlita, la plano un poquito, le hago el orificio en el centro, pongo otra perlita, vuelvo a hacer un orificio y para finalizar pongo otra perlita y le hago nuevamente un orificio más pequeño. Y así voy a hacer otras dos, una en color rojo y otra en color rosita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora para terminar de detallar nuestras flores, le vamos a estar haciendo dos hojitas, solamente voy a estar utilizando este acrílico de color verdecito. Este, este también yo lo hice, más adelante se los voy a mostrar para que en otro video, pues para que vean como hice esta mezclita. Es en color turquesa, y pues bueno, hago como unas gotitas y le doy un poquito de textura con un palillo o si quieres lo puedes hacer con los propios pelitos de tu pincel o con algún texturizador. Ya eso es a tu elección, como tú te halles, ¿verdad? Pero con el palillo también resulta fácil. Y bueno, ahí ya no les mostré, pero le puse tres cristalitos por encima de las florecitas, en un costado, en un ladito, para que se vea pues más bonito, ¿verdad? Y pues bueno, ya solamente vamos a ponerle el finish, para que se vea más bonito, ¿verdad? Y los demás dedos los dejé así sin decorar ni nada, quise que únicamente el anular fuera el de atracción. Y eso sí, como quedaría ya, pues bueno, ya solamente vamos a aplicar el aceite para la nutícula, y listo. Es así como quedaría ya terminado el diseño, es algo muy sencillo, pero a mi gusto, pues a mí son muy bonitos, espero que a ustedes también les guste, que les sirva, y pues bueno, desearles a todas las mamás que se la pasen súper, súper bien en su día y todos los días. Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Bye.